En el episodio anterior Aquí está Ay, Ramoncito parece que está muy triste Yo todavía lo veo muy triste Ya está listo papo, Ríe Encontré la solución al problema de Ramoncito ¿Cuál es? Vestirte mejor Sí, ya llegó, te voy a servicio Vengan Ay, ahora sí Ramoncito Se va a poner muy feliz Hola, hola aventureros Espero estén listos Porque hoy se viene Una nueva aventura Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está a un solo clic Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame a Turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras YOLO Aventuras ¿Por qué? Los niños necesitan un héroe Esta fue la cajita que me llegó la noche de ayer Y es bastante especial Y como ustedes saben Los conejitos cuando están solos Cuando están bien solitos Necesitan compañía ellos para sentirse bien Porque si no, la soledad hasta los puede matar Y yo tengo aquí la solución Problema resuelto Y le voy a dar esta gran sorpresa a Mariana Para que ella vuelva a ser feliz Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Con la gran sorpresa que contiene esta caja Mariana volverá a ser feliz, estoy seguro Ella a mí, ¿crees que sea buena idea todo esto? Sí, me parece un muy buen regalo Sí, porque Mariana ha estado muy triste, ¿no? ¿Tú no la has visto triste o qué? Sí, no sé qué le pasa, de verdad Ha estado muy triste Bueno, yo creo que esta es la solución Ve, acompáñame Hey, hola Mariana ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Te veo un poco como triste o algo, ¿no? Sí, porque Ramoncito está triste Y yo como su mamá, yo siento que él está muy triste ¿Qué tienes ahí? Es magia Ah, bueno, es eso Que te traje una sorpresa Se está moviendo la cara Y bueno, por eso Porque Ramoncito está triste Y yo sé que eso te altera mucho Pues tú eres como su madre Entonces Yo creo que aquí Pero contrólate, contrólate ¿Qué tienes ahí? No, es una sorpresa para ti Dale, ábrelo, ábrelo Mariana Ay, Dios mío ¿Qué es esta casita tan hermosa? Hola, baby ¿Cómo te llamas? Ay, todavía no tiene nombre Pero es la solución A la tristeza que tiene Ramoncito Porque se sentía muy solo Va a tener un hermanito Ramoncito Ay, no, pero Mariana, no Mejor que eso ¿Qué? No, es una conejita ¿En serio? Sí Ay, eso es una princesa Ay, es la novia de Ramoncito Sí, yo creo que los vamos a chifiar mucho Va a ser la nueva novia de Ramoncito No puede ser Qué cosa tan hermosísima Nunca me imaginé que yo le iba a comprar una conejita Voy a llorar Ponle un nombre ¿Cómo quieres que se llame? No sé Vamos a ponerle Mírenle los ojos Los tiene azules Sí Vamos a ponerle No sé Vamos a dejar que los aventureros mejor decidan Ok, ok Comenten cuál puede ser el nombre de la conejita Yo creo que pudiera ser Monifacia No Vamos a ponerle Panchita Pancha Sí, pancha Panchita Pancha Pancha Chiquitita No sé, no me gusta mucho Ya sé Se va a llamar Rimi Ay, bueno, está bien Vamos a dejar que los aventureros decidan Entonces Ya tengo alergia Ok, ok Comenten allá abajo Cómo se va a llamar nuestra nueva amiguita Rimi Bonifacia O Panchita ¿Cuál será el nombre de esta linda conejita? No lo sé Solo ustedes aventureros lo decidirán Ay, Mariana ¿Estás feliz ahora? ¿Y cómo se te ocurrió comprar esta cosa tan chiquitita? Bueno, Mariana Es que O sea, yo te conozco muy bien Y yo sabía que Estabas muy afectada por todo lo que estaba pasando Ramoncito Que se sentía solo Así que Llamé a su nueva amiguita Pero es una bebécita Qué riquitiquitiquitiqui Cáño mío Tenemos que enseñarse la panda llenando ¿Ya se la mostraste? No, no Vamos para ver cómo reacciona Sí Y después se le enseñamos caraboncita Ay, sí Vamos Vamos, Mariana Estoy impresionado con ese sujeto Que está ahí dentro Ah, Mariana, pero recuerda, lo del sorteo Ah, verdad, claro que sí Ahora sí viene lo chido El sorteo de YOLO Aventuras En donde te puedes ganar un iPhone XR O un iPad mini, papu Sí, mini, así como panchita Ay, ahora ya entendí Ay, no sé, a mí me gusta Rimi Rimi, dimisita Pa' que Nando diga Grimi Te puedes ganar estos grandes premios siguiendo dos simples pasos En el primer paso tienes que estar suscrito a este bonito canal Al canal de YOLO Aventuras Y te dejamos el link acá abajo en la descripción Para que te suscribas en el botoncito rojo de allá abajo Y el segundo paso es muy, muy fácil Es nada más ir y vernos todos los días en Twitch Que les vamos a dejar el link aquí abajito en la descripción Y tienes que seguirnos en Twitch Y después lo único que tienes que hacer es enviarnos Captura a nuestros Instagram O al de tu aventurero favorito Donde nos muestres que seguiste esos dos pasitos Y así estarás participando por ganarte esas dos bellezas que están ahí, mi amor Así que vayan a vernos de lunes a viernes sin falta En los horarios que ven por aquí abajo Y vayan a seguir los pasos para ganárselos proyectos Vamos a enseñarles a la conejita, a Nando y a Panda para ver qué opinan A la derecha, Panda, a la derecha No, no, ya va Para la derecha, Panda A la derecha Chicos No, tengo que buscar un arma, topo Chicos ¿Qué pasa? No me distrajes Estaba hablando No me distrajes Es algo importante Alguien me ayuda a botar la basura, porfa Puedo tener esta cañita ¿Qué? ¿Ariana, estás loca? Sí, la voto Sí, bótala Toma, Nando Ahí va No, no, Panda ¿Qué? Tienes que abrir la caja primero para que veas qué va a botar Sí, ahí es una vida humana ahí Dale, voy ahí ¿Una vida humana? No, no puedes pausar, es un Valley Royale Nando, no puede ser Nando, no puede ser ¿Qué? Mira qué cosa tan hermosa hay aquí Ay, mi amigo No puede ser Es un conejo No, Panda No es un conejo Es una conejita Sí Sí, es la noviecita de Raúl ¿Cuál? Sí, es muchísima Es una bebé Tiene ojos azules Sí Es europea Es francisa Es una bebé Guau ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegó aquí? Ah, bueno, ¿se acuerdan que pedí una caja la noche de ayer? ¿Eh? Y que no les dije a nadie que contenía la caja ¿Para eso era tu llamada extraña? Sí, para eso era la llamada Para que Mariana volviera a ser feliz Ay, gracias, Yolo No es tuya, es de todo No, es tuya Es de Yolo, ¿verdad? Sí, pero es de Ramón Ramoncito se va a poner súper feliz Sí, Ramoncito por ti va a ser feliz Yolo, eres un genio Sí Eso lo sabía desde hace tiempo Mira, Yoli, ¿cómo se llama? Ah, no, eso lo van a decir los aventureros en los comentarios Yo pienso que se llame Copo de nieve No, 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 no Le pusimos Panchita, Rimi O Bonifacia O Bonifacia Ay, no, por favor Van a votar todo el mundo por Rimi No, Pulgar, Pulgarcita No, Pulgarcita no Yo voto por Rimi Yo creo que Rimi y Jumboi no La cigüeña trajo a Rimi hasta acá Me gusta mucho su nombre Rimi Espero que lo elijan los aventureros también Es que mirenla, es tan hermosísima Ramoncito se va a poner tan feliz Mira, razón panda Tenemos que presentársela a Ramoncito para ver cómo se lleva y ver su reacción Pero no voy a dejar que Ramoncito y Rimi se conozcan en esas fachas Ramoncito tiene que estar elegante y Rimi bien bonita Me parece perfecto Vamos a hacerle como una cinta Que casi nos dividimos Ustedes arreglan a Ramoncito y nosotros arreglamos a Rimi No, wey, ¿qué hablas? Pónganlos en una caja y ya No ¿Están locos? No Hay que arreglar a Ramoncito Vamos a ponerla hermosísima y a Ramoncito vamos a ponerla hermosísima No, nosotros la ponemos bonita ahí No, a Ramoncito Tenemos que hacer que el amor nazca Y Ramoncito cuando la vea Se quede así enamoradísima Te amo Desde el primer momento en que te vi Así Igual quieren que nos tumben el canal por copyright Bueno, ¿estos creen que es pasión de panchones? Ok, wey Vayan, vayan que la conejita se está poniendo nerviosa Vayan a preparar a Ramoncito Vamos a buscar a Ramon Vete y a mí Hay que preparar a Ramoncito muy bien Para que esté totalmente elegante Y muy, 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 muy honoroso a hombre No entiendo, pero ¿cómo lo vamos a poner bonito para que la contiste? Mira, a ver, lo vamos a limpiar, lo vamos a peinar, lo vamos a poner oloroso y listo Agarra Ramon y ya Venga, se bebe 20 gramones Ya no vas a hacer un bebe, agárralo, agárralo Cosas de hombres Listo, panda, ¿y ahora? Bueno, ahora lo vamos a llevar a mi cuarto para ponerle perfume No, 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 vamos a hacerlo aquí mismo No, vamos a llevarlo a mi casa Yo tengo ahí peines para conejos Sí, ¿y para qué tiene peines para conejos? Bueno, porque yo le compré a Ramoncito antes de que ustedes se lo llevaran Pobre cosita fea Bueno, vámonos Yo la verdad no entiendo mucho eso de que hay que estar peinando a Ramoncito Que se tienen que poner bonito Yo no entiendo, pero, pero lo voy a hacer, wey Y si lo voy a hacer yo, bueno, lo voy a poner súper bonito Bueno, yo, lo vamos a peinar ese cabello en muchas de mi bebejita Para que esté increíble ¿Te imaginas? Porque yo he leído por ahí que los conejos tienen muchos hijos Y si tiene como 20 hijos Ramoncito va a tener una familia enorme Ahora vamos a tener una familia de conejitos Ey, no te duermas, eh, conejita No sé cuántos hijos tendrán el destino Nos lo va a decir algún día Si le ponemos algo aquí así Ay, no sé, Mariana, yo creo que Como unas extensiones de cabello Yo creo que el color rosado le quedaría bien así Ah, entonces vamos a ponerle unos arcillos Así No, Mariana, es muy grande eso No tienes unas colitas o algo para ponerle en las orejitas Vamos a ponerle una corona así de reina No, Mariana Porque yo soy una reina, egipcia Mira eso Ay, yo creo que deberíamos cortarle todo el cabello No, 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 no La corte cabello, ella es mi bejita Vamos a maquillarla Uy, qué hermosísima que estoy Estás hermosísima Mariana, con este carrito y a Mig Le puedes tomar unas fotos bien chingonas Sí Sí, está muy lindo Ay, mira, vamos a irnos de compra ¡Ay, mira eso! Comprando maquillaje Mariana, busca unas colitas o algo Un lacito Ay, ya sé Aquí puedo tener ¿Qué color le ponemos? Vas a conocer a Ramoncito Vamos a hacer una hermosa familia Vamos a ponerse las rosadas Porque ella es una princesa Para que se vea toda deportiva ¡Guau! ¡Qué hermosura! ¡Ay, qué bonita! ¡Mírala! Hasta que le compremos un collarcito bonito Ay, yo creo que así como está Es perfecta para que se enamore Ramoncito ¡Y se acostó! Mírala, Yami Mira cómo se ve con su colita ¡Guau! ¡Qué hermosa! Guau, quedaste hermosísima, bebé Vas a enamorar a Ramoncito Con esa belleza increíble Apúrate, panda Hoy te vas a convertir en un hombre, Ramoncito Ya no vas a ser un bebé ¡Lando, por qué huele tan feo! Ah, ese es... Porque... Algo anda mal No sé, güey Hay veces que la vida huele así ¿Es un poeta? Sí, mira ¿Qué hace esa gorra aquí? Ah, esa gorra No, es que yo lo la dejó antes de irse Sí, claro ¿Te pusiste triste? No, dale Ven, te vamos a transformar a Ramoncito En un macho pecho peludo, güey ¿Sí nos extrañas, Nando? Ah, bueno Pues claro que no, güey Tú eres loco Sí nos extraña, ¿no? Las mentiras hacen llorar al niño Dios No, bueno, mira Busca el peine de Ramoncito Que hay que peinarlo bien Aquí está, panda Tenemos el talco y el cepillito ¿No te da pena? ¿Qué? Tener ese pocotón de... Ey, no graves, güey Esos son platos que no he limpiado Porque... ¿Por qué? ¡Eres una basura! Vamos a peinar a Ramoncito Y luego limpias tu cuarto Ve, güey, güey Bueno, ya no vas a hacer un beijito Ah, ¿qué hacemos? ¿Le echamos talco? No, mira, a ver No, no Primero se limpia en esta dirección No, no, no Pero no es que lo estamos limpiando Es que lo estamos peinando Para que sea un galán Si eres guapo y lindo como yo Yo sabía que Ramoncito Algún día iba a tener novia Pero yo no sabía que iba a ser tan rápido Ramoncito Llegó tu hora Mira, Ramoncito Escúchame bien Tú eres una bestia, güey Eres una piedra, un animal Eres el león de la selva Y tú cuando la veas Te la vas a comer, güey Pero no se la va a comer, ¿verdad? Eres un mastodonte Y tú puedes hacer de todo lo que te propongas Si tú quieres hacer la tuya Haga la suya Inteligente, ¿no? Ok, ahora Nando Échale el calco Ese es su perfume Para conejos Listo, ahora revuélvelo Revuélvelo Ramoncito, tú puedes No tengas miedo, Ramoncito Vas a ser el ganador ¿Verdad, Nando? Sí A mí no No soy un conejo Ah, bueno, dale Dale, Ramoncito ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Ah, ¿y ahora? Ahora llaman a Mariana Para ver si ya está lista la coneja Vas a ser un galán, ¿oíste? Sí, me recuerda mucho a Groky Llama a Mariana Algunos centímetros más tarde ¿Aló? ¿Aló, Mariana? Mira, ya terminamos con Ramón ¿Está lista la conejita? Sí, ya yo tengo a la conejita lista Sí Ay, buenísimo Porque Ramón está esplendoroso Sí, ya vamos para allá entonces Eh, vale, Marcos Mira, si tú fueras una conejita ¿A ti te gustaría a Gramoncito? ¿What? ¿Estás triste todavía, Ramoncito? No, no Ya lo pusimos bonito Para que conquiste a la coneja hoy Pero un momento ¿Cuál fue la pregunta que le hiciste? Ah, que si tú fueras una conejita ¿Te gustaría a Gramoncito? Es una difícil pregunta Pero diría que no Vámonos Adoro los finales, feliz Mire, señor Voy a hablar con usted bien serio Usted se porta bien al frente de esa señorita Para que cause una buena impresión O yo, usted es un semental Un macho alfa pecho peludo Bueno, yo creo que esta princesa Ya está más que lista Posa bonita, posa hermosa Sí, está riquísima Vamos a conquistar el corazón de Ramoncito Sí Eh, espera un momento, Mariana Tengo algo para ti Ah, los cupones Y bueno, aquí quedan nada más cuatro cupones Y entonces, antes de que se conozcan La conejita y Ramoncito Quiero que utilicemos esto ¿Cuál? Cantemos Ah, cantemos, cantemos Gloria al salvador No, Mariana Quiero que cantemos una canción Que a los aventureros les gusta mucho Vernos cantar como Por un beso No es tan fácil eso Es que cantamos muy Es que es extremadamente bien Entonces vamos Entonces vamos a presentar a la conejita con Ramoncito Y a cantar un rato Pueden cuestionar mis métodos Pero no pueden cuestionar mis resultados Eh, chicos, están listos Aquí traemos a la conejita Aquí estamos con Don Ramon Sí, güey Está tan preparado y nervioso Súper nervioso, ¿verdad? Sí, le hablamos muchísimo y no para de temblar Me estoy poniendo nervioso Mariana, ¿estás preparada? Ponle play a la música, DJ Ay, pero qué dulce Imaginando Conociendo El amor Pero qué es eso, güey Que están cantando Yoli, Mariana Nos volvimos locos aquí En esta casa No puede ser, Ramoncito Ya llegó la hora de mostrarte A la conejita Tu futura esposa La futura madre de tus hijos Ramoncito Vamos a ser felices Todos Tengo que ¡Epa, eh, pa, eh! ¡Ramoncito, desesperado! ¡Quiero besarla ya! ¡Quiero besarla ya! Yo creo que Ramoncito Está muy nervioso Se emocionó mucho Mira, se aman ¡Qué bonito! Te voy a hacer el amor, mamita Sí, yo sabía que el amor Iba a fluir en esas dos almas Angelitos del Señor Tan hermosos Que se aman Como Leslie y yo No, no Como tú y Leslie no Como Mariana y yo no ¡Eh! ¡Eh! Nunca lo sabremos Ramoncito y su novia Noviecita Se le aman mucho Mira eso Ramoncito Toma zanahoria Porque te portaste muy bien ¡Eso! ¡Viva eso! Comparten la zanahoria Y van a compartir toda la vida Yo creo que Ramoncito Está muy feliz Mírale la cara Mira, mira, mira Están compartiendo Creo que les dieron Unos buenos consejos A Ramoncito De cómo conquistar Una pimpolla Están comiendo juntos El amor Deberíamos armar La boda De la conejita Con Ramoncito Sí, sí, sí No, pero no es muy rápido No, no, no Está buenísimo Porque así van a ser Chipeables para siempre Chico, bueno Entonces todos tienen que comentar Ahora mismo Cuál va a ser el nombre De la conejita Para que los chipemos Y le hacemos una boda Así con su vestidito Su trajecito Sus botín Sus bonas Y con flores A ti no te sale Cállate Bueno, pero entonces ¿Cuándo? ¿Y cuándo? Necesito saber ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, está bien Vamos a hacer la boda De Ramoncito Con su novia Cuando a este video Llegue A 450 mil likes ¿Los 450 mil likes? Yo creo que sí lo logramos Yo creo que sí Súper fácil Yo creo que los altrueros Van a querer ver El amor De verdad Entre Ramoncito Y la nueva conejita Sí, sí Mira, ve Ramoncito te está pidiendo Que le des like Está feliz Miren la carita Ya se le ve más contento Eso era todo Yo le dejo un genio Sí, yo sabía que Ramoncito Se iba a poner muy feliz Así que revientan el video Con likes Para que hagamos la boda De Ramoncito Con su novia Y suscríbanse al canal Para que puedan verla Y también de paso Podemos hacer otra boda Sí, sí, sí Esto fue todo por hoy Y no olviden que Aquí la diversión Está en solo clic Así que solo te tienes Que suscribir Por si yo digo bien Activa la campanita Y serás feliz Y nos vemos mañana Una buena aventura Canta conmigo No tengas miedo Muéstrame tu grito Como un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero En Yolo Aventuras Tú lo encontrarás Llama a tus amigos Vente conmigo Traza tu camino Tu propio destino Empieza cada día Con mucho optimismo En Yolo Aventuras Na, na, na